La primer meserita, carito Y ya tuvo a su bebé, Mayito, ahí todavía no lo tenía Ya le jicaron cuatro chamacos y viene así Es el primero Oye, carito, cuando decía, hola maniquí, ¿cómo estás? Pero ¿cuándo es? Este próximo viernes El 13 de marzo, próximo viernes, vamos a hacer una gran fiesta en el Estadio Tecnológico Porque no va a acabar con la gente No, Mayito, déjame informarte que no nos lo prestaron Y va a ir más Chihuahua, siempre lo mismo con el techo Que no cabían todos Bueno, entonces Y si andan bien malurrayados, dice, surco ¿En serio? Bueno, todavía debe ser que lo vamos a hacer en el Estadio de los Tigres Que va a estar bastante bueno, va a estar No, Mayito, va a estar ocupado ese día Otra vez Va a estar Liz dando vuelta al Estadio de la Banderas ¿En serio? Por 800 pesos Por 800 pesos das toda la vuelta al campo 1.200 Pues yo también quería Ah, ¿sí sentan los dos? Sí Ah, jajajaja Dice, ya dice que por 800 no Que da media vuelta nada más por 800 Oye, Mayito, pues para todos los que van a venir a celebrar el viernes El noveno aniversario de Acábatelo Queremos que griten Arriba el foco Arriba el toco Arriba el toco Espérenme, espérenme, espérenme ¿Qué pasó? ¿No estaba muy ocupado usted ya? Ahorita salté toda la cosa Espérenme Dijimos, arriba el toco Qué bonito ¿Qué pasó? Acá estamos Espérenme, espérenme Arriba el toco Arriba el toco Arriba el toco No, 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 parale, parale Si apenas iba a hacer la explicación Ya, vete para acá Llegaste tarde Bien padre, todas las manos arriba Tienes que levantarlas Espérenme La colitis no te deja caminar Espérenme, espérenme Y aparto Arriba el toco No, no, no sean ganchos Hombre Todo es mi lado, arriba el toco Todo es mi lado, arriba el toco Todo es mi lado Llegaste Y arriba el toco Estoy tratando Espérenme 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 Estoy tratando ¿Qué quiere? ¿Ya levantaron la mano ustedes? ¿Ya hicieron todo lo que tienen que hacer? Sí Entonces, ¿qué hago yo aquí si ya lo levantaron todos? El único señor que no está levantando las manos es el papá de Choche, Amaya ¿Ya lo identificaste? Señor, ¿por qué no está levantando las manos? Oye, Choche, Choche tiene un chavo a mi, ¿ya? Esto es un asalto, ahora le vayas Vamos a hacer el hijo que recibe papá Ay, Chochito Le recordó el Choche hasta brilló, fíjense Ok ¡Espérate! ¿Qué? ¿Yoyita viene a mostrar los catálogos de amor? ¡Yoyita! ¡Yoyita! ¡Qué linda! ¡Yoyita! ¡Qué gusto verla! Mire, ay, siempre usted tan frondosa Era chulada Mira, te peinaste con goma, ¿verdad, mi amor? ¡Qué linda! Y con cola loca se pegó el fleco y ahí se lo dejó, mira La pareja ideal Oye, ¿te quedó un poquito chica la gorra, papacito? Así se usa ¿Qué es? No, lo que pasa es que trae un chipote aquí en la parte de arriba Que lo está cubriendo, caray Tú traes colitis y él trae cabecitis Y no es yoguita, caray Bueno, el caso está El punto es Que presentes a la juventud Ay, alcanza Por fin los alcancé ¡Qué bruto! 30 minutos de 5 canes, ¿verdad? En lo que yo desecho totalmente todo Lo que tengo que decir es que voy a presentar A sus hermanitos Y ellos son ¡Los peceritos! ¡Viva!